Yo lo hubiera puesto a topes de al pay to win, pero a ver, claro, esto siempre lo comentamos, no la gotita, ¿tú crees que Tibia es pay to win? ¿No? ¿Tú crees que Tibia es pay to win 100%, verdad? Si lo dices de esa manera es porque lo crees, ¿no? Es porque lo crees, vale, si es pay to win, si es pay to win, si es pay to win, significa que si yo estoy en el depot parado, estoy en el depot parado, y yo me tiro un boost y una triple play de XP, yo subo nivel, ¿no? ¿O será que si yo estoy en el depot parado, pero hay alguien cazando sin pay y sin boost, esa persona va a hacer más level que yo? ¿Sabes? Es el tema de decir, vale, sí, no, rune, pero es cierto que tienes métodos para hacer más nivel más rápido que los demás, yo te digo, sí, es cierto, por supuesto, quien tiene dinero puede hacer más level que tú. Si nosotros ponemos dos chares, uno al lado del otro, uno le mete boost y pay y el otro no le mete boost ni pay, 100%, el que tiene boost y pay va a hacer más level, eso seguro. Ahora, ahora, ¿vale? Ahora, si yo le meto full play, full boost a mi char, pero yo no voy a hacer level, simplemente le meto boost y pay, yo no hago level. Yo no hago level. Si yo no voy a hacer level, yo no voy a hacer level, pero ni con boost, ni con pay, ni nada, simplemente yo no hago level. Bueno, pero te puedes comprar un nivel 1000, bueno, pues cómpratelo. Tú tienes la opción de comprarte un nivel 1000, como en el LoL tienes la opción de comprarte una cuenta máster. Pero eso no significa que tú seas máster. Significa que te has comprado un nivel, una cuenta máster, nada más. Eso es lo que yo muchas veces, a ver, que no quiero que pienses que, no, pero vamos a discutir. No, no, no es eso. Pero lo que yo voy es que, vale, es cierto que quien le mete pasta al juego, es cierto que quien le mete pasta al juego para utilizar las herramientas que Zipsoft te da, subirá más rápido que la persona que no le meta pasta al juego y no aprovechará esas herramientas. Vale, es cierto. Si los dos nos ponemos a cazar. Ahora, yo cazo, yo hago level. Si yo no cazo, yo no hago level. En muchos juegos, no es así. Entonces, bueno, no sé. Ya depende de cada uno. Ya depende de cada uno. Ahora, también te digo que hay gente que por mucho que se meta full play y full boost, igual no sube tanto nivel como una persona que caza diario, que tiene esa constancia, que... No, porque yo juego los fines de semana y me meto full play y full boost y, claro, yo hago... Ya, pero tú juegas solo fines de semana o juegas un rapid respawn y te metes 14 horas al día y luego lunes, martes, miércoles no puedes jugar porque no tienes estamina. ¿Y ahora qué? Porque no llegas a la estamina verde. En cambio, el que no se ha metido 14 horas, se ha metido 3-4 horitas, va a poder perfectamente cazar el lunes, el martes, el miércoles. No sé. A ver, yo... Pay to win, no sé. No sé. Sí, pero... Sí, pero... ¿No? Yo creo que hay peros. No, yo creo que hay peros. Sí, pero... Porque tú, por mucho que pagues, estando parado en el depot, no haces level. Entonces... ¿Tú puedes utilizar el término pay to win si haces eso? Claro, no lo sé. Por eso te digo, sí, peros. El juego sí o sí te obliga a jugar si tú quieres hacer level. El juego te obliga a jugar. Oye, ¿quieres level? Juega. Si no quieres level, no juegues. Sí o sí. Da igual si es con las ayudas que te da Zipsoft. Da igual si es sin las ayudas. Eso da igual. Eso depende de cada uno. Eso ya no es... Ya no es tú. Tú... Hay mucha gente que se equivoca y eso yo lo veo mucho y veo muchos llorones en muchos chats. En el mío no. En el mío sois personas adultas y comprendéis perfectamente cómo funciona Tibia, gracias a Dios. Os lo agradezco. Desde aquí un besazo. Guapos. Pero yo lo veo muchos... No, es que... Es que mira a esta persona. Es que siempre caza con boost. Bueno, pero tú cazas... No, pero es que él siempre caza con boost. Bueno, pero tú cazas... No, yo no cazo porque esta persona... Pero... Vamos a ver, ¿por qué? No, yo no pego nivel al día. Yo pego un level cada dos días. Cada dos días. Papi, no te fijes en los demás. Fíjate en lo que tú haces. Fíjate en lo que tú consigues. No te fijes en la... El error que cometen mucha gente aquí en Tibia, yo creo, es el tema de fijarse lo que hacen los demás. No, pero es que mira. Es que Rune está al nivel que tiene... Imagínate, ¿vale? Que a mí no me ha pasado. Y el día que me pase, pues, le mandaré a tomar por culo. Rune tiene el nivel que tiene porque juega full play, full boost. No, perdona. Yo tengo el nivel que tengo porque juego. A diario. Punto. Se acabó. No hay más. Yo utilizo las herramientas que me da Zipsoft para boostearme la XP, para boostearme todo lo que puedo, para estar a diario aquí. Yo utilizo esas herramientas, sí. Pero no. Pero juego a diario. Es que sí o sí me obliga a jugar a diario. Porque yo quiero jugar a diario, porque me apetece. Si yo no jugase a diario, yo no sería el level que tengo. Entonces, pay to win porque hay muchos que pagan service para level. Bueno, como hay muchos que pagan el service para level, también hay muchos que en el WoW te... Sí. Sí. Sin boost, sí. Claro, obviamente. Yo es que no sé. No sé. Sí. Sí, pero. Yo creo que es simplemente sí, pero no. Si no te estoy... Yo no estoy diciendo... Voy a poner para la gente, ¿no? O sea... Igualmente, rune dos team haciendo la misma row, uno con boost y otro sin boost. Llega un momento que se despegan, es pay to win, y a mí me parece bien. Claro, sí. Pero volvemos a lo mismo. Sí, pero. Vale, o sea... Yo lo he dicho, o sea... Sí. Pero... La gente se equivoca mucho, ¿no? Y es que tú lo sabes. No, es que este está el nivel que tiene porque se tira boost, papi. Pero tú haces level. No, pero es que mira el nivel que tiene... No, es que yo sé que si yo me tiro level, yo voy a tardar tres años en subir al nivel que tiene esta persona. Ya, pero es que esta persona lleva tres años haciendo esto. Si está el nivel que está, no es por estar parado en el depot. Es porque está todos los días haciendo nivel, con o sin boost. ¿Sabes? Entonces, yo al Tibia le pondría un pay... La etiqueta pay to win. Sí, pero con matices, ¿no? O sea, sí, pero con matices. Yo lo veo así, ¿vale? Lo siento. Yo lo voy a ver así. Sí, pero. ¿El Tibia te obliga a pagar para jugar... Para hacer level? No. ¿El Tibia tiene varias opciones para que tú puedas hacer level más rápido? Sí. Pero no son obligatorias. De hecho, el Tibia te regala pre-card y te regala boost semanal. ¿No? O sea, que encima el Tibia te lo regala. No mucho, porque al final te regala un boost de media hora y al final te regala tres pre-card a la semana. Aunque durante un mes son seis. Cada semana, ¿no? Pero bueno, pero volvemos a lo mismo. O sea, quiero decir, no es como que te obligue a... Hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo hace. Hay gente que juega sin boost. No, Rune, pero tú te tiras boost. Claro, por supuesto no me tiro boost, porque quiero. Porque yo tengo la meta de mi level y quiero tirármelo y punto. Pero hay gente, por ejemplo, Medic, a veces que no se tira el segundo boost. O a veces sí. Según le apetece. O llega y se tira el tercero. Según le apetece. Entonces, eso es según. Tenéis muchos ejemplos y yo creo que uno de los ejemplos claros, en una época más antigua, era el ejemplo de Karsek. ¿No? Karsek llegó al top 1 no porque seguramente se tirase 50 boost diarios, sino porque el cabrón cazaba sí o sí a diario. Sí o sí. Con, sin KS. En una época en la que Karsek cazaba con KS como si no hubiese un mañana. Y otra en una época en la que Karsek ruseaba level y tal y le sudaba toda la polla. Y él hacía level. Karsek porque llegó al top 1. No, Karsek llegó al top 1 porque se tiró boost. No, perdona. Karsek llegó al top 1 porque jugaba todos los putos días. Jugaba todos los putos días. Si Karsek no se hubiese quedado parado en el depot, Karsek no hubiese sido el top 1. Entonces, ahí está su esfuerzo. Ahí está el lo que no creemos que tal. No, pero es que claro, es que yo si quiero llegar al nivel de Karsek, tengo que tirarme 4 años metiéndome boost. Tengo que tirarme 2 años. Papi, pues lo que ha hecho Karsek. Cazar, no estar parado en el depot, no criticar, no fijarte en los demás. Coger y cazar y ya está, y punto. Y hasta que un día te tiras boost, pues te lo tiras. Que un día no te lo tiras, pues no te lo tiras. Y ya está, pero haces level. Pero haces level. O haces level, haces profit, o no haces ni level de profit y te apetece simplemente hacer chance. Pues haces chance, pues tampoco sabes. Entonces, es lo que te digo. Yo al Tibia le doy la etiqueta pay to win. Sí que se le puede dar. Bueno, sí que se le puede dar. Sí, 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 pero, sí, pero. Siempre hay un pero, pero. Tú para ver el depot, por mucho que pagues, no vas a hacer level. Por mucho que pagues. Level no vas a hacer. Si te comparas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si te comparas con una persona que no se tira boost y tú si te lo tiras cazando los dos a la vez. Sí, claro, sí, obviamente. Sí, tú vas a hacer más level pagando. Sí, claro. Porque Cipsos te da esa opción. Obvio. Obvio. Pero si no, no. Si tú no cazas y tú te tiras boost y hay una persona que caza y no se tira boost, esa persona va a hacer más XP que tú, por mucho que tú pagues. Entonces, el juego te obliga a cazar. No, Rune, pero los service de XP, ¿no? Como tú dices y tal. Bueno, a ver, los service de XP es otro rollo. Porque eso ya... Eso yo ahí no estoy... Yo no estoy hablando de los service de XP porque estás metiendo otra vaina que no tiene... Yo creo que no tiene nada que ver en esto. Hay una persona que tiene mucho dinero pero no tiene tiempo para jugar tibia y esa persona decide pagar a otro para que juegue su char. Bueno, eso ya es cosa de él. Eso ya es cosa de él. Pero no estamos hablando de eso. No vienen por ahí los tiros. Entonces... No sé. No sé, chicos. La pregunta es muy amplia. La respuesta sobre esto es muy amplia. Muchísimo. Porque va a haber diferencia de opiniones. Va a haber mucha gente que diga, ya, pero mírate este, que este siempre caza, papi. Pero ¿por qué te fijas en los demás? Como dice Esquizo. Es que las envidias. Es que fijarse... El error que cometemos es fijarnos en los demás. Papi, fíjate lo que haces tú. Tú lo que tú haces te haces feliz en tibia. Sí. Pues ya está. Pues ya está. Que no haces level. Que haces level a tu ritmo. Que haces champ porque quieres ser el top 1. O porque quieres hacer champ porque te gusta. Mira, cuando ayer os comenté el tema de que le pregunté a Noether si él se arrepentía de haber vendido a su char. Y dice, sí, pero no. Él me dijo, sí, pero no. Sí y no. Y yo dije, qué raro. Sí y no, ¿por qué? Noether fue sincero conmigo. Y yo se lo pregunté. Vamos, él vio que yo iba a buenas. Tampoco te digo yo. No, venga, dime por qué. No, no. Y él me dijo, porque el char a veces me ayudaba a desconectar. ¿No? El char a veces me ayudaba a desconectar de... Perdón. Claro, igual ese charlo vela hace más level que tú, Booster, ¿no? O sea, quién sabe. No, pero Noether me lo decía por el tema de que jugar a tibia con su char le ayudaba en sus peores momentos. Sus peores momentos psicológicos de querer sí o sí desconectar, de que has tenido un mal día en el trabajo, o yo qué sé. O mal día con tu pareja, o lo que sea. Qué madera. Y eso es lo que él apreciaba realmente de tener un char desde hace 10 años, que luego el tío vendió por 15.000 euros y se dio cuenta de que el dinero no le había dado. No compensaba el tiempo que el char le había ayudado a desconectar de la vida, desconectar de los problemas, a coger, conectarse y simplemente irse para ahí, hacer chams y hacerse una quest. O yo qué sé, como si te haces la postman, ¿no? Te suda la polla. Pero es lo que te digo. Entonces... Yo le puedo dar la etiqueta tibia de P2Win. Si ponemos a dos personas, ¿no? Si ponemos a dos personas en el mismo baremo, en la misma situación, en el mismo respawn, uno con boost y otro con boost, sí. Si ponemos a dos personas así, sí. Si ponemos a dos personas que una está en el depot y la otra está cazando, la del depot con boost y la cazando sin boost, no. Porque que estés en el depot con boost no significa que hagas level, significa que estás pagando y punto, ya está. No estás haciendo nada más. Pagar en tibia no te está dando ningún beneficio. Si cazase, te lo daría, pero como no cazas, no te lo da. Claro. Eso ya depende de cada... Es que ya te digo, depende de cada uno, ¿no? Al final tampoco quiero decir nada, sí, sí, yo tengo la... No. Cada uno tiene su propia mentalidad. No quiero deciros nada. Yo tengo la razón y punto. No, pero bueno. Chavales, escuchad esto. Es de un trabajador de Cipso. A ver, cuéntanos. BoostSystem. Preguntando a la gente. A new pay to win model to tibia. Claro, pero el tibia... O sea, vale, te estaba diciendo. Hemos implementado, preguntando a la comunidad, un sistema... Cuando pusieron los boosts, ¿no? Un sistema de pay to win, básicamente, ¿no? Porque lo hemos preguntado a la comunidad y la comunidad lo ha pedido. Pero claro, vale, que sí, ¿no? Sí, es que si no te estoy diciendo... Yo no te estoy quitando la razón y te... Bueno, no sé, a ver. Incluso ellos lo llaman pay to win. Sí, pero... Bueno, ellos no juegan en su juego. ¿No? No sé. Al final... Esto vale. Gracias por... Gracias por esa raíz. Gracias por esa raíz. Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos a todos. En el caso, sí. Vale, a ver. Sí, sí. Vamos... Sí, que sí. No te digo que no. Yo te... Os doy la razón. Que sí. Que dices... Bueno, en el momento en el que tú pagas runes para hacer más level que otra persona, ya es pay to win. Punto. ¿Sabes? Sí. Ya está. A ver. Sí. Es que es el nombre. Pero... No sé. Gracias, ¿eh? Gracias por la raíz. Que con este que yo comparto de opinión en runes... Ya, ya, no. Sí. No te digo que no. No te digo que no. No sé. Pero es que... Tibia no se ha subido un... Ninguno de Tibia, yo creo, se habrá subido un char a nivel 500. Yo creo que esta gente subió charles a nivel 100 como mucho y se quedaron ahí. En el Tibia antiguo. No sé. Pay to win para abreviar. Puede ser. Cugido con pinza dos términos, ¿no? Al final. Pero bueno. No, si yo no me rayo. No. No. No, a ver, no. Pero no creo que haya nadie que le moleste lo del pay to win, ¿eh? Ojo, no creo que... Yo no lo creo. Lo que sí te digo, lo que sí te digo, y es algo que de verdad he escuchado y me parece mal. Me parece mal. Es el tema... Es el tema que eso, que la gente cometa el error. Los players de Tibia cometemos, porque yo también lo hacía. Ojo, eh. Yo también lo hacía. Oye, tampoco pasa absolutamente nada. Yo lo hacía también. La gente cometemos el error de fijarnos en los demás que en nosotros mismos. Eso es un error del player de Tibia. Es un error muy gordo que es muy difícil quitarte esa mentalidad. Que es muy difícil. No, pero tú ya no te fijas porque estás a level alto. No, perdona. Yo a nivel 1000 me fijaba igual. Y a nivel 1100. O sea, ya me di cuenta. Y digo, ¿para qué? Si es que no sirve de nada. Nos fijamos más en otras cosas que en otros... No, pero es que mira. Yo es que quiero ser high level. Pero claro, tal, no sé qué. Papi, tú puedes ser high level. Pero a tu ritmo. Pero al ritmo que a ti te apetece. Pero tú te puedes permitir boost. No te puedes... Pues caza sin boost. O sea, que no es... Yo siento que no es obligatorio. Siento que no es obligatorio. Tú lo haces porque quieres. En ningún momento yo creo que Zipsoft... No, hombre. Pero si te vas a cazar... Perfectamente. 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 Sí. Perfectamente. Lo que está claro es... Y es algo que... Ya te digo. Es algo que quiero quedaros muy claro. Que estar parado en el depot pagando... No te va a servir de nada. Sí o sí tienes que ir a cazar. Si quieres level tienes que ir a cazar. Sí o sí. Ya sea de la forma que tú quieras. Como si quieres cazar... A un caca de expil ahora. Sí o sí. Tú tienes que ir a cazar. Te gusta o no te gusta. Entonces cometemos el error en... En mirar el culo ajeno. Y no mirarnos el nuestro. Yo creo, ¿no? Y eso es... Algo... Algo malo. Es algo malo. Si quieres level te tienes que meter en el barro. Claro. Da igual lo que estés haciendo. Si estás haciendo chan. Lo que te digo. Si estás... Da igual. Tienes que salir a cazar. Pagando o sin pagar. Eso da igual. Porque yo... Yo cazo... Cazo metiéndome boost. Porque, repito, porque quiero. No porque Tibia me obligue. Yo quiero hacerlo y lo hago. Y punto. Y ya está. ¿Podría cazar sin boost? Claro, perfectamente. Perfectamente. De hecho, yo podría cazar perfectamente como hacen de Jair y Bob. Que cazan con triple permapray de XP. Sí. ¿El juego te obliga a hacerlo? No. Tú quieres hacerlo porque tú te apetece. Tomas esa decisión y dices... Sí, quiero maximizarlo a tope. Cada vez que caza aquí y tal. No sé qué, no es cuánto. No. El juego no te... Amuleto, ¿qué? Amuleto, ¿qué? Hola. No sé. No sé, no sé. Es buena... Es por eso que te digo la gotita. Es buena pregunta. Pero es una respuesta... Hay respuestas tan amplias, yo creo. Tan posibles. Tan... Con mentalidades distintas. Que es difícil sí o sí... No, rune, pero Zipson lo llama pay to win y ya está. Sí, claro, obviamente. Tibia tiene un sistema de pay to win, pay to fast, o bueno, llámalo como tú quieras, o... Sí, exacto, lo tiene. Pero no significa que el juego sí o sí te obligue. Tú tienes muchísimas herramientas para hacer más level. Tienes eventos, tienes donde haces más level, tienes... Sabes, o sea... Es lo que te digo. Sí. Ah, vale, vale. No, no te preocupes. Te voy a meter un perma que te voy a doblar. No, no, no. No sé. No sé. Lo que está claro es eso, es lo que te digo. O sea, si no sales del depot, no haces level. Ya está. Esto... Escucha, que sepáis que esta charla la voy a subir a YouTube para que la gente también dé su opinión. Que opinan de Tibia y que creen que si... Si creen si Tibia... Para que la gente dé su opinión. Si creen que Tibia debería... Es un petuino, no lo es. O sea, vamos. No lo voy a monetizar, que da gusto. Es que es un sistema... Es un sistema de discusión tan amplio. No discusión, tampoco. A ver, tampoco discusión. A ver, eres un puto inútil si no te tiras boost. Te imaginas, ¿sabes? No, no. Pero... Yo te digo que uno de los grandes errores que cometemos es lo que os digo, ¿no? El tema de fijarnos en los demás. Fijarnos en los demás. Fijarnos en los demás. Ese es un error que cometemos. En vez de esforzarnos, mejorar nosotros, hacer más XP, ta, 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 ta. Nos fijamos en los demás. Y eso es un error. Eso es un error. Papi, ponte tus metas. Ponte tus walls. Como si son de charm, me da igual. Como si son de quest, como si son de achievement, me da igual. Pero juega tibia, disfruta el tibia, tu modo. Y tío, eso es lo más importante al final. Que yo decido meterle pasta al juego para boostearme. Pues yo decido meterle pasta al juego para boostearme. Pero tienes por qué hacerlo tú si no quieres. ¿No? Al final es así. Yo no sé por qué no ponen que podamos subir XP en el Depo. ¿Tú? Estaría guapo, ¿eh? Subir XP en el Depo. Estaría guapo. ¿Tú conoces gente? Sí. De otro respawn flojito. Claro. Claro. Sí. Claro. Sí, mucha gente. Nosotros aquí muchas veces hablamos, ¿no? El tema de que... No, Rune, pero si no está Asura Mirror libre, no puedo cazar. ¿Cómo que no puedes cazar? No, porque yo tengo que ir a Asura Mirror libre. ¿Por qué? ¿Por qué si no estás en el mejor respawn del juego no puedes cazar? Explícamelo. Dame una razón real por la que si no estás en el mejor respawn del juego con boost, con breaker, no puedes cazar. Dame una razón. Explícamelo. ¿Por qué? No, porque tú no quieres. No porque no puedas. Tú puedes cazar en mil respawn distintos, hacer menos XP, ¿vale? Lógico. Pero puedes cazar igual. Otra cosa es que tú no quieras. Porque tú sí o sí quieres cazar en el mejor respawn. Me parece de puta madre. Pero no es que no puedas. Es que no quieres. Yo creo que el juego ha cambiado para jugarlo más... Más solo... Más solo no depender de nadie. Como antaño, comprar runas y ítems solo a players, para mí eso es la cagada que han hecho. Bueno, mira las Diamond Arrow, Robero. Las Diamond Arrow, papi. ¿No? Las Diamond Arrow, antes tenía... El RP antes de cazar, antiguamente, tenía que quedarse en el depot parado una hora, haciéndose runas y luego ir a cazar. Ahora ya no. Ahora, gracias a Dios... Ay, yo mira que soy el primero que critica a los RPs. Ahora, gracias a los RPs, les han puesto la opción de comprar a las putas Diamond Arrow. Menos mal. ¿Alguien me puede explicar por qué le llaman zurdos a quién? ¿A zurdo al streamer? Yo que sé. Pues era zurdo. ¿No? Yo que sé. ¿Diestro o zurdo? No sé. Y veas el reflejo de la misma persona. Si eres un vago zurdo, no subes y te quejas. Si eres una persona proactiva, vas para arriba. Ah, vale. Vago zurdo. No sé, Dronke. Igual llamarte zurdo es un insulto, no sé, en su país. No sé. Vago zurdo. Vago zurdo. Qué bueno. y eso es a claro ser diestro mayor soy séptimo es como más torpe no no tiene sentido ahora no a ver antiguamente si era zurdo te pegaban con la regla en clase si llegó un momento en el que en el que salieron médicos esa gente viven como el puto culo si eso sí son más pero bueno chicos mírate tu culo en tibia preocúpate de lo que tú haces si lo haces si lo haces y te diviertes lo mejor que puedes hacer lo mejor que puedes hacer lo mejor que puedes hacer y para disfrutar